El presidente Danilo Medina inauguró en Puerto Plata varias obras ejecutadas con una inversión superior a los 70 millones de dólares, entre ellas un complejo residencial turístico. Tenemos a José Adriano Rodríguez con los detalles. Buenas noches a usted, Adriano. Algo no acostumbrado en el presidente Danilo Medina es que se retrasó 15 minutos en el horario programado para empezar la actividad, a causa de un aterrizaje preventivo que tuvo que hacer el helicóptero en el que se transportaba con sus acompañantes en la sección sabaneta de Yásica. Tras encenderse la luz roja de alarma de la aeronave. Luego el mandatario inauguró el proyecto turístico Presidencial Suites by Lifestyle con una inversión de 36 millones de dólares. Hoy llegamos 15 minutos después y el motivo de haber llegado 15 minutos después es que cuando veníamos en el helicóptero se encendió una luz roja de alerta en la transmisión. La luz prendió, la luz apagó, volvió y prendió. Este es nuestro tercer hotel en el sello de Presidencial Suites. Esta Presidencial Suites en Cabarete abre con un total de 77 unidades con 131 habitaciones, compuesta por unidades de 1, 2 y 3 habitaciones, así como también restaurantes, spa, jacuzzi y salón. En su periplo por Puerto Plata, el presidente Medina dejó inaugurada una planta de pretratamiento y un emisario submarino, construidos a un costo de 34 millones de dólares a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Con esto, más de un millón de residentes en el exterior visitarán esta ciudad, cantidad que resulta agrandada por un número indeterminado de dominicanos que escogen este lugar como destino para venir a pasar los fines de semana. La planta está ubicada en el sector Renacer y su propósito principal es proveer a la provincia de Puerto Plata de un sistema integral de agua potable. Desde Puerto Plata, José Adriano Rodríguez, CDN.